Y como yo soy, eres quien Es tu poder Y fue tú, la que me salvó Me rescató Con un momento de infusión libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Adiós Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Adiós Son las mujeres con hermoso Con el corazón Es el amor Un corazón o mujeres Con el corazón Es el amor Los hombres con el corazón Es el amor Son tus palabras Y es tu amor Y es tu amor Y tan floroso Es Jesús Es tu poder Todos juntos Te doy gloria La que me salvó Me rescató Yo no sé si te se alegra Porque Susana No te olvida Y te doy gloria Y te doy gloria, 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 gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Sí, Señor, te damos gloria Te damos gloria a Jesús Sí, Señor, te damos gloria Y te doy gloria, gloria, gloria a ti Jesús Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Jesús, eres nuestra elección Más que suficiente Nuestro reventor Y Jesús, muestra tu camino Nadie es como tú A luz de tu venta Eres nuestra elección Más que suficiente Nuestro reventor Nadie es como tú Caminos Ya trajemos De tu voz A la luz Sí, señor Sí, señor Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie cabe en todo Jesús, que eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey es el poder Jesús, que en tu camino Llamaremos en tu Dios A la luz de tu vida Vienes nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey es el poder Jesús, que en tu camino Llamaremos en tu Dios A la luz de tu vida 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 En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Y eres nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro rey es el poder Jesús, que en tu luz Llamaremos en tu luz A la luz de tu vida A la luz de tu vida Más que suficiente Gracias.